¡Lacu! ¡Lacu! ¡Nepi! ¡Nepi! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo dice ahí? Porque yo como que no veo muy bien. Rico, Laco, pero yo no se anila, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Pero este tipo sí es bruto! ¡Ah! ¡Tú sí sirve! ¡Vévela, Rico, Loco! ¡Ya, Nepi! ¡No vamos a discutir por eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira quién viene ahí! ¡Mira quién viene ahí! ¡Tú verás, Nepi! ¡Ahora me voy a curar con Tommy! ¡Y él da yo el celular! ¡Tú siempre te quieres meter en problemas! ¡Date quieto, Rocco Loco! ¡Tú sí eres pendejo! ¡Deja que él llegue! ¡Tú verás! ¡Aca, Tommy! ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Rocco Loco. ¿Pero y por qué tú duraste tanto fuera de Instagram? ¡Mierda, Rocco Loco! Que yo hice como Nepi y metí el celular en agua. ¡Ay, mi madre, Tommy! ¡Pero tú estás peor que yo! ¡Toro maldito idiota! ¡Ey! ¡No te pase! ¡Pero ve acá y te va a comer, muchacho! ¡Sí, me va a comer! ¿Y qué es lo que? ¿Me va a caer el odo? Pues yo te doy el plan a eso ahora mismo. ¡Sí, Nepi! ¡Vamos a darle! ¡Nepi, prepárate para correr, Nepi! ¡Uh-huh! ¡Oh! Creo que se me va a salvar. ¡Corre, corre, que no vamos a matar! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ey, mi gente de YouTube! ¡Le estaré mandando saludos! ¡A todas esas personas que son más activas de mi canal! ¡Lo quiero y lo amo pa' que todo! ¡No! 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 ¡Suscríbete!